bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo y te agradezco mucho como siempre como cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener las redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas ahí abajito la vas a tener también vas a tener lo que es este vídeo oficial se lo va estar dejando o el canal oficial abajo en la cajita de descripción por si quieres pasarte por ahí vas a tener eso y qué más una listita de reproducción de enrique ramil que hemos reaccionado bastantes canciones siempre digo lo mismo me faltan me falta tiempo para reaccionar a los artistas que me gustan en el canal pero bueno poco a poco voy trayéndole alguna que otra presentación y demás así que por este lado o este lado se tendrá esa lista de reproducción que puedes chequear no tenemos más reacciones de él en el canal y si me quiere recomendar alguna otra reacción o algún otro vídeo para que reaccione de enrique déjenlo en los comentarios y veremos de próximamente reaccionado igual tengo varias varias reacciones previas para para poder hacerla así que nada acá tenemos mi soledad y yo vamos yo quiero escuchar esto quiero disfrutar esto siempre digo de este lado no sé mucho este técnicamente aprendí un poco pero él bueno a veces disfruto no más pero bueno vamos a darle play vamos a ver qué nos traen está en este encima es live así que vamos a darle play como estás que tal te va hay este día o es de noche es bonita esa ciudad para ir de vacaciones estoy loco porque vuelvas a hace tanto que te fuiste es esos cambios que hacen este o los arreglos que hacen para que la canción tenga su distinción de la versión original me parece muy bello me parece muy bello muy bello no te iba a ser nada bueno un cachito porque por mí se poquino hoy tengo mi pelo si tengo cualquier cosa pero porque si no me dicen no volver para atrás si lo vuelvo para delante no se puede pero me dicen que vuelvo para tener la conexión donde corte vas hace tanto que te fuiste no te irás a enamorar y lo prometiste por favor cuando puedas llámame que mi soledad y yo sin ti no nos llevamos bien me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario te besaré como nadie en este mundo te besó te amaré te besaré como nadie en este mundo te besó te amaré con el cuerpo y con la mente con la piel y el corazón la luz te beso las respuestas las respuestas las respuestas Al que he dicho que no tardes Solo un último favor Te pido antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Es una versión súper mejoradísima De la versión original en este caso Siento que con todo el respeto Que metes en esta versión Sobrepasa muchísimo En todos los sentidos de la palabra A la versión original Y eso no es falta de respeto Sino que está bonito Que tomen una canción ya Que es muy bonita Es muy linda En, como les digo yo Esto de tener todo sentido Buena interpretación Buen sonido Y demás Que lo sobrepase Otro artista Me parece súper bueno No sé Para mí personalmente Me parece muy bonito Hay gente que lo toma como una No sé Lo toma muy mal Pero para mí Es algo bueno No Porque se está tomando El tiempo de dedicación De agarrar una canción Que ya está hecha Hace muchísimo tiempo Agarrarla con mucho amor Y mejorarla Al 100% Cuentan lo mismo Con mucho amor Al arte A la música Y demás Así que Esta versión sobrepasa Muchísimo A la original Gusto personal Quizás a otra persona Que esté del otro lado No les gusta tanto Como estoy diciendo yo Pero bueno Lo que yo siento Esas pequeñas Arreglitas ahí Es Desconexiones Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Ataque glótico Sería no Voy aprendiendo Pero a veces no quiero decir Todo el Técnicamente Como se diría Vuelve pronto Te esperamos Creo que era Hasta que lo digo No Sin mal no recuerdo Y ahí poniéndole un poco más Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Me solé a ti yo Me solé a ti yo Sin madre Otra vez Bueno Perfecto Chicos Están vivo Primero que nada Están vivo Son increíbles Los arreglos Están tremendos Lo que hicieron Con la melodía Me pareció Súper bonito Que se puede pedir Chicos Que se puede pedir Cuando hay caridad No hay por donde darle Creo que es más disfrute Yo no hablo mucho A veces Cuando hay tanto Disfrute Sin nada que decir Es como Si fueras al concierto Y tenés ahí Hipnotizado Enbobadísimo Enbobadísima Disfrutando de la presentación Así que coménteme Que les pareció De que en los comentarios Besitos Abrazos Nos vemos La próxima